En acción, con Monchi Balestra, Flavia Padín y Pablo Procopio. En acción, aquí comienza. Comienza, en acción, nos movemos con vos. ¿Cómo están? Muy buenos días para todos, buen viernes para todos. Estamos cerrando la semana y aquí les damos la bienvenida a LT3M680, la pantalla de Canal 5, haciendo este duplex como todas las mañanas hasta las 10 de la mañana. Una hora completa de información, de entretenimiento, para que tengas un pantallazo general de cómo viene el día. ¿Cómo andan, chicos? Bien, Flavia, buen día para todos. ¿Cómo andás, Andrita? ¿Bien? Y arrancando el fin de semana, ¿eh? ¿Ya lo arrancaste? Me encanta, me encanta. Pero creo que tiene un rato largo por laburar todavía, ya lo arrancaste. Sí, yo arranco. Tenemos unas horas por delante. No, pero está bueno, a mí me encantó el mensaje, yo mientras hago el mate, parece que me corro un poquito. Bueno, yo limpio el anteojo. Dale. Sí, esto es como en casa, tranquilo. Dale. Me encanta porque si vos venís a que decís, ya arranqué el fin de semana, es porque estás relajada. Está bueno cuando uno al trabajo no lo siente como un peso, ¿no? O porque salía anoche. Ah, ¿no? No, no, pero no salía anoche. ¿Con Carlitos o...? Bueno, eso no se pregunta. Eso no se pregunta al aire. No, no se pregunta al aire. No, al aire no, por lo menos. No, no se pregunta. Mi marido ayer estaba de viaje, es lo único que le puedo decir. Bueno, ya se dijo todo. Bueno, él le conté que salimos juntos, Andrita. Y listo. Bueno, ¿cómo andás, Gato? Bien, bien. ¿Te recuperado? Sí, sí, a medias, pero bueno. Le quiero mandar un beso grande a mi tío, a mis primos. Ayer tuvimos, obviamente, una pérdida importante e irreparable. Así que quiero mandarle un abrazo enorme y, bueno, a mi abuela también y a todas sus hermanas. Para hablar de fecha de fútbol que arranca hoy con ciertos partidos, entre ellos Neuls, que va a estar jugando en Rafael ante Atlético. Vamos a estar con Claudio un ratito analizando lo que va a ser los choques tanto de Neuls con Atlético Rafael y también de Central, que el domingo va a jugar con Belgrano, con equipo sin confirmar, a priori Neuls, con una repetición del mismo esquema y también de nombres. Y de Central, con muchas dudas, hoy va a ser fútbol, va a estar probando a Marco Rubén, también al Chelo Delgado. ¿Será Fernández otra vez intentando en el doble cinco? Bueno, un ratito vamos a estar ampliando esto con Claudio. Y también hablando de la AFA, Flavia, porque... Habló Tinelli. Habló Tinelli, sí, dio la sensación de que habló como presidente ya, todavía falta un largo camino. Más allá de que el primer round lo ganó en cuanto a los votos en las internas, donde ya tiene la candidatura, donde puede postularse, pero él se expresó como si fuera presidente ya sentado en el sillón de calle Viamonte. Así que vamos a estar hablando de lo que dejó esa conferencia de prensa. También tuvo una reunión en su domicilio privado con Luis Segura, actual presidente de la AFA, y vamos a ampliar ese tema también. Muy bien, bueno, Sandra, con vos vamos a hacer el repaso de toda la jornada. En un ratito ya también nos vamos a la calle. Hoy hay varios temas. Lo tenemos al padre Fabián Belay, que va a estar con nosotros visitándonos en un ratito. Va a estar también el arzobispo de Rosario, Monseñor Martín. Ambos van a estar aquí sentados con nosotros. Se está tratando de formar una agrupación villera de los curas que trabajan en los barrios, en las villas, que es una tarea fundamental que se hace a nivel social. Y que la iglesia tiene un lugar allí muy importante. Bueno, vamos a estar un poco discutiendo sobre este tema. Y hoy, teóricamente, hoy declara el llegoló también. Hoy declara el llegoló. Quizás vamos a tener información un poquito más de primera mano, Flavia, sobre qué ocurrió con este hombre a quien se lo acusa de haber estafado a varias mujeres. Bien, bueno, en un ratito vamos a ver si hacemos contacto con nuestro compañero Alberto Furfari, que está trabajando allí desde tribunales. Pero ahora queremos arrancar con vos la mañana, recordándote que el programa lo hacés con nosotros, 5282680, para que te comuniques. Allí nos dejas el mensaje telefónico. Estamos en el WhatsApp, 3413303333. Búscanos en Facebook como LT3. Búscanos en Twitter, porque nos encontrás ahí. También te podés comunicar por redes sociales. En un rato también, si tenemos tiempo, lo vamos a sentar aquí. A Sergio Marrajefer para que nos lea algunos de los mensajes. Y no te olvides, ahora les vamos a contar que tenemos visitas aquí en el piso de quienes se tratan. Pero 530-1197 es el teléfono para que te comuniques con la producción. Si sos alguien de alguna escuela que esté interesado en venir a hacer el programa con nosotros, 530-1197 para que te comuniques y puedas venir a hacer el programa con nosotros. ¿Les parece que abramos un poco la ventana y veamos cómo está el día de viernes? Vamos, vamos con nuestro hombre. Con nuestro hombre, muy bien, lo definiste, Sandra. Hola, vamos con nuestro hombre, que se llama Walter Emiliano Cata. ¿Te lo dije bien el nombre de mí? Me encanta que me digas Walter, me encanta Da Punk. Ah, a mí también. Me siguen poniendo música para acá, mirá, mirá. Dale, hacete otro Billie Jean. No, no, es, es, es. Yo conozco ese lugar, ¿eh? Tú te conoces ese lugar, ¿eh? Sí, sí, me sonó, bueno. ¿Cómo les va, señorita? Me encanta tener a las dos ahí. Está el gato también, ojo. Me hago, está el gato también. Ah, pero muy musculoso. Está, el gato con su, está, lo veo muy bien al gato renovado también. Sí, está bien. Pero usted sabe que mi debilidad son las chicas como usted. Básicamente ustedes dos, no las chicas, ustedes dos. Ah, bueno, está bien, así vamos a poner celosas. La arreglaste a tiempo. No, no cualquiera, para nada, ¿no? No, ustedes dos. Está muy bien. Bueno, es verdad, yo también conozco ese lugar, ¿dónde estás? Quiero contarles primero, primero. Primero que no. Es una mañana fantástica, pero fantástica, en serio, en este caso, porque se ha disipado todo tipo de nubosidad y es una mañana hermosa, casi primaveral, un poquito más fresca que una primavera requiere, pero tampoco es una mañana de invierno de esas crudas. De hecho, me sobra una prenda. Podría decirle que este pulobertito podría estar volando ya. Bien, bien. Eso por un lado. Número dos, le tengo que mandar un saludo, primero a mi mamá, que está internada y me está viendo, perdónenme, pero ustedes saben que a mamá se la puede saludar siempre. Siempre. Cualquier contrato laboral de medios de comunicación. Está con su amiga Elsa, que la está cuidando ahí, bueno, le mando un beso. ¿Cómo se llama, mamá? Beba. Beba, un beso muy grande a Beba. Eh, energía para esa que necesita en ese momento. De la mejor. Bueno. Y en tercer lugar, te cuento que estoy en un edificio centenario de la ciudad de Rosario. El normal número uno. Los chicos están saliendo al recreo, no los puedo filmar, obviamente en este momento no los puedo tomar porque justamente son chicos, están en tu recreo y no hay que molestar de esa historia. Lo concreto es que aquí hoy es el eje de la noticia. ¿Por qué? Porque una medida de fuerza que llevan adelante los porteros desde el día de ayer, terminó con un conflicto importante. Desde el Ministerio de Educación han decidido contratar personal privado para poder cubrir a los porteros que están en una medida de fuerza. Solo los porteros de aquí. Eso no tiene que ver con una cuestión gremial que vaya más allá del colegio normal número uno. Los chicos tienen un día de clase normal, ayer exactamente lo mismo, no hay esa obligación. Todos los chicos adentro de las aulas, pero claro, a un conflicto que a las 10 de la mañana va a tener su protesta aquí mismo. El epicentro será muy cerquita donde están los chicos y la gente de ATE va a estar manifestándose porque creen que el gobierno provincial tuvo una mala lectura de esta historia y estaría bloqueando la medida de esfuerzo. Bueno, vamos a ver qué sucede, Emi. Sí sabemos que es un, como vos decías, un edificio centenario muy grande que requiere mucho trabajo para limpiarlo. Yo por lo que sé, la protesta tiene mucho que ver con que son muy pocos para hacerse 5.000 alumnos pasan entre todos los niveles aquí todos los días. Hay 14 personas para limpiar este colegio, que hay que decir, por otra parte, que si pueden ver los que nos acompañan en la tele, ya casi un tercio del frente está puesto en valor. Tiene que ver con una reparación que están haciendo, están pintando, está quedando lindo, pero bueno, necesitamos que adentro también ocurra lo mismo. El año pasado hubo un principio de incendio, hubo grandes problemas con la higiene, con la estructura, y los chicos, por ejemplo, no pueden tomar agua de la canilla en este colegio. Tremendo. Bueno, en un ratito volvemos con vos, Emi, también porque queremos que nos cuentes de este fin de semana, qué pasa con la banda. Le voy a presentar a algunos amigos hoy. Bueno, en un rato volvemos a conectarnos con vos. Un beso. Un beso, chicos. Ahí está. Emiliano Caterno, bueno, contándote, haciéndote un pantallazo general de algunas de las informaciones de algunas de las cosas que pasan aquí en la ciudad de Rosario y también de esta maravillosa jornada que emprendemos con buen clima. Bueno, comenzamos este viernes y con este clima agradable, tal vez para hablar de cosas no tan agradables, nos metemos en el resumen de noticias. Sí, nos metemos en el resumen de noticias y tiene que ver con una información del ámbito policial. Ocurrió anoche, boqueteros ingresaron a medianoche en la sucursal céntrica del Banco Columbia, esto es en San Martín al 800, cuando un grupo de delincuentes logró ingresar por la parte trasera del banco, aunque al parecer sin acceso a la zona de la caja fuerte, bueno, no se hicieron hasta el momento, no se sabe si se llevaron muchísima suma de dinero, se llevaron con un botín, pero el fiscal y los fiscales están trabajando en el lugar para constatar qué es lo que ocurrió en el lugar. También esta semana, bueno, ayer se conoció que por violar la ley de lucha contra el alcoholismo, bueno, o alcohol, se debe mejorar o debe hacer una tarea comunitaria, en este caso, mejorar un paseo de Casilda. Un hombre deberá mantener y mejorar el paseo de Casilda y pintar muros con mensajes alusivos de que beber en exceso trae muchas y malas consecuencias. Esto es lo que se conocía como información. Y finalmente, lo que ocurrió ayer con la cadena nacional, el mensaje de la presidenta de la nación. Recordemos, fue una cadena nacional muy larga, más de una hora veinte, estuvo hablando la presidenta, entre otras cosas se refirió a las inundaciones y dijo disfrazarse de lluvia, de día de lluvia, para ir y juntar votos es obsceno y para mostrarse con los pobres. Entre otras cuestiones, Cristina se refirió a esto. Y también, recordemos, Cristina hizo alusión a cuestiones que tienen que ver con la campaña electoral, diciendo que no se trata de una campaña contra Daniel Scioli, sino que es una campaña contra todo el Frente para la Victoria, a un esfuerzo y se ocupó también del militante de Jujuy. Sí, fue una larga cadena nacional. Hablo de todo, hizo un repaso de las obras hídricas en Buenos Aires y demás, pero bueno, llamó a no meter el tema de las inundaciones en la campaña política. Muy bien, Sandra, muchas gracias por este resumen. Vamos a seguir contándote sobre algunas de las noticias de los temas más importantes de la jornada. Te recordamos que estamos en el 5282680 para que te comuniques con nosotros, 3413303333. Y como siempre, le agradecemos a la gente de Express que nos permite hacer este duplex entre LT3 y Canal 5. Si querés conocer más de este excelente servicio de cable y de internet, 0810 555 3977. O simplemente te metés en la página www.express.com.ar. Y lo habíamos anticipado. Estamos trabajando en vivo desde tribunales. Parece que Javier Basterrica hoy estaría declarando. No sé, le vamos a preguntar a Alberto Furfari, nuestro hombre ahí en tribunales. Alberto, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás, Flavia? Un gusto. Buen día para todos. Bueno, todo indicaría, todo indicaría que efectivamente Basterrica, su abogado, su abogado de la Ciudad de Buenos Aires también está aquí en tribunales, está en un bar ubicado en la calle Valcarza 1500. Pero los dos abogados rosarinos que ha contratado, con los que acordó la defensa, el hombre que ha sido de lo más mencionado por los medios de comunicación del país, que ya está en Rosario, finalmente y aparentemente se estaría presentado. ¿De qué depende esta presentación? De un encuentro que en unos 5 o 10 minutos más van a mantener los doctores Krunek y el doctor José Nani con la jueza de introducción Delia Pagliari. Aparentemente en esa reunión, que te repito, se estaría rechando en 5 o 10 minutos más, le van a indicar a la jueza que ellos van a depositar, luego de la indagatoria, van a depositar los 10.000 pesos o el dinero que se solicite de la fianza y si hay garantía que caucionando la fianza inmediatamente se lo dejan en libertad, en ese caso lo van a presentar. De lo contrario, teniendo en cuenta que estamos en vísperas del fin de semana, prefieren que su cliente no quede detenido durante todo el fin de semana y en ese caso lo postregarían para el próximo lunes. Pero todo indicaría, todo indicaría a Flavia que finalmente hoy Javier Bastarrica estaría aquí en tribunales. Creo que el programa que presenta hoy el Palacio de Justicia en ingreso por calle Moreno es el mismo de ayer, es decir, vos ves cámara de diferentes medios de comunicación no solo locales sino de la ciudad de Buenos Aires porque la expectativa hoy se repite esperándolo a este hombre de 37 años denunciado, denunciado hace dos años atrás por una joven que hoy tiene 27 años que es abogada y que trabaja muy cerca de aquí en los tribunales. Trabaja en la fiscalía ubicada en Moreno 1968. Bueno Alberto, por lo que nos contás, básicamente lo que están pidiendo los letrados que representan a Baste Rica son garantías como para que no quede detenido. ¿Esta está supeditada al valor de la caución que se le pide a cambio? Bueno, aparentemente ya ha habido un diálogo previo, o sea, si bien muchas veces no se conoce, no trasciende, hay diálogos previos entre la magistrada, magistrado y los juegiles y los abogados defensores y ya habrían hablado de esa cifra de aproximadamente 10.000 pesos. Bien, Alberto, bueno, cualquier novedad cuando aparezca nos llamás y vamos contigo, ¿eh? Por supuesto, estamos en contacto, estamos en contacto. Un gusto, Flavia, hasta luego. Gracias. Alberto Furfari, desde Tribunales, cuánta expectativa, creo que medios hasta de México, ahí en este momento en la ciudad de Rosario, esperando. Bueno, a veces tenemos que fijarnos dónde ponemos la atención, ¿no? Exactamente, y decíamos ayer, bueno, la posibilidad que tiene esta persona también de contratar a dos penalistas muy prestigiosos de la ciudad de Rosario que lo están defendiendo en este momento y que, bueno, van a tratar de evitar que terminen la cárcel, por lo menos que esté detenido, ¿no? Bueno, vos sabés que ese es un tema que lo hablábamos también, porque uno se pregunta a la hora de establecer la caución, uno de los temas de las negociaciones, inclusive lo hablábamos con Alberto, es que 10.000 pesos era un número al que este hombre no llegaba, aunque pesan sobre él varias causas sobre estafa. El tema es que muchas veces letrados importantes prefieren representar a esta gente que tiene mucha repercusión a nivel nacional, mediática, a pesar de que no cobren mucho dinero por esto, pero sí porque les da otro tipo de repercusión. Aunque te parezca mentira, esto pasa y ahí uno un poco se explica estas cuestiones de números. Bueno, veremos qué pasa, porque en realidad acá lo que importa es que si esta persona es un estafador, tiene que ser descubierta, tiene que ser juzgada por la justicia, tiene que ser condenada y sobre todo nosotros los medios tenemos que aportarte datos para que no caigas en este tipo de trampas, para que puedas vivir tu vida lo más tranquilamente posible y que estas personas, si es el caso de Costa Rica, que quieren aprovecharse de la buena voluntad de otras personas, no tengan la posibilidad de hacerlo. Básicamente eso es lo más importante. Bueno, queremos saludar a Monseñor Eduardo Martín que está aquí con nosotros. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Muy bien. Primero preguntarle por su salud, ¿cómo está? Se lo ve muy bien. Se ve bien, por lo menos por afuera. ¿Y cómo se siente? Aparte de verse. No, me siento bien, sí, sí, sí. Porque estas cosas hoy, bueno, gracias a la medicina y toda la técnica que hay, se resuelve problemas que antes seguro que uno probablemente pasaría de largo. Claro, le contamos a la gente que no estaba al tanto que Monseñor Eduardo Martín tuvo un problemita coronario, se sometió a una intervención quirúrgica, no sé, demasiado. El estén, un estén, famoso cateterismo, un estén. Y ya está como nuevo. Sí, ahora actividad de a cuidarse. Claro, ya no de fábrica, pero bueno, hay que cuidarse un poquito. Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, o sea, su corazón está bien, porque tiene que estar bien su corazón para tantas cosas que pasan, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Bueno, vamos a hablar en un ratito, el padre Fabián Belang está viniendo, en un ratito lo vamos a tener también aquí con nosotros. Ya que está y lo tenemos acá, el padre le queremos preguntar por la visita al santo padre, por el encuentro con Francisco, ¿cómo fue? Sabemos que muchos de los temas que hoy vamos a hablar acá fueron conversados con el papá. Sí, bueno, fue realmente el encuentro con un padre, me dispensó casi una hora de su tiempo para compartir las inquietudes, bueno, compartirle un poco, bueno, primero el saludo de todo Rosario, la invitación a que venga a nuestra ciudad cuando venga a la Argentina, y después también, bueno, compartirle dos problemas que tenemos, y bueno, este flagelo de la droga, y también el tema de la pobreza, y también la inquietud como iglesia, y respondiendo incluso a lo que él nos está invitando, bueno, a tener una mayor presencia en los ámbitos de la exclusión, ¿no? Bueno, como sabemos, Francisco siempre está muy al tanto de todo lo que está sucediendo, seguramente la realidad de Rosario la conocía, no hacía falta que usted le diera demasiados detalles, pero sí me imagino que conversaron mucho de esta iniciativa de lo que se llama la Pastoral Villera, que no es ni más ni menos que aquellas curas, aquellos párrocos que se meten en los barrios, que caminan las calles, que conocen a los chicos y que conocen de la droga y de los problemas que ocasionan, ¿no? Sí, sí, realmente este es el punto, y bueno, queremos ver si podemos, ¿no? Con humildad, porque también tenemos nuestros límites, comenzar a hacer una tarea más incisiva, digamos, ¿no? Y en ese sentido el Papa, bueno, me alentó enormemente, ¿no? Y Monseñor, ¿cómo se puede trabajar desde la iglesia que en su momento, y por ejemplo en la década del 70 lo había hecho mucho desde el territorio, trabajar desde las cuestiones más estructurales que tienen que ver con las condiciones de vida que luego derivan? Usted decía pobreza, drogadependencia, ¿no? Digo, estas cuestiones de la droga o quizás de la vida y la violencia tienen que ver o son consecuencias de una vida distinta, ¿no? ¿Cómo trabaja la iglesia desde ese lugar? Bueno, yo creo que la iglesia tiene, digamos, podemos decir tres, a ver, podemos decir tres aspectos. Lo primero, lo propio específico de la iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué está la iglesia en el mundo? Esa es la pregunta que voy a tener que hacer. Una pregunta muy importante. Muy importante, digo, ¿para qué está la iglesia? Bueno, la iglesia es el sacramento universal de salvación, es decir, es para, digamos, para que el hombre se encuentre con Jesucristo, encontrándose con Cristo, pueda encontrar a Dios y encontrarse con sus hermanos, ¿no? Porque esto será la eternidad, la plena comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí, superado todo el egoísmo, el mal, la miseria, etcétera, ¿no? Entonces, esto es como un anticipo de aquello, ¿no? Esta es la misión de la iglesia. Entonces, si nosotros llegamos con el mensaje, si este mensaje lo podemos comunicar a través de nuestra propia vida y de nuestro modo de ser y de nuestra palabra, y hay más personas que acogen y quieren vivir día a día este encuentro con Dios, eso necesariamente trae una consecuencia humana positiva, digamos, ¿no? Una mirada distinta hacia el otro, una capacidad de asumir con mayor responsabilidad la tarea de cada día y el lugar que cada uno ocupa, ¿no? Entonces genera un cambio de mentalidad. Y esto es lo que necesitamos en la sociedad, un cambio de mentalidad. Por otro lado, la iglesia tiene, digamos, a través de los laicos, es decir, de los padres de familia, de los profesionales, de los trabajadores, es decir, de los que están en distintos lugares, el llamado de la iglesia, es decir, ahí en esos lugares, si usted está en un lugar de decisión, que las decisiones que tomen sean conformes al evangelio, que sean conformes al criterio nuevo que ha traído Jesucristo. Claro, y así hablamos de la estructura, ¿no? Claro, entonces que puede influir en estructuras que respondan más, siempre dentro de los límites de la condición humana y terrena, donde también la presencia del pecado, es decir, del egoísmo, va a estar y estará hasta el fin de los tiempos. Y lo otro que la iglesia tiene y ofrece a todos los hombres de buena voluntad, a sus fieles en primer lugar, pero también a todos, es la enseñanza social, o sea, la iglesia tiene un cuerpo de doctrina social muy rico, justamente, bueno, laudato si, hoy la encíclica del Papa, obviamente es un capítulo importantísimo, último, podemos decir, de la enseñanza social de la iglesia. Ahora, es todo un desafío, digo, para ponerlo a lo mejor en un ejemplo más concreto, más cotidiano, ¿no? Tanto, no solamente para la iglesia como institución, sino también para otras instituciones como lo son la escuela, los propios organismos del Estado, poder enfrentar la vida diaria y poder tratar de incluir, por ejemplo, a los jóvenes o a los chicos, ahora estamos hablando de niños también, que viven una vida cuya esperanza es mínima, ¿no? Un chico que quizás tiene su estructura familiar totalmente desmembrada o no la tiene, donde no tiene una esperanza como para poder, digo, poder transmitirle esa esperanza de vida porque no la encuentra, no la encuentra en su cotidianeidad, no la encuentra ni siquiera pensando en un futuro a un mes o a dos meses, ¿no? Escuchábamos a veces a los soldaditos de los bunkers decir que no les importaba morir porque no tenían vida o no pensaban en una vida a futuro, digo, es un desafío muy grande el trabajo allí en ese espacio. Ciertamente, por eso, bueno, esa es nuestra intención de poder poner más esfuerzo, más empeño en estos ámbitos porque, bueno, digamos, Jesús en el Evangelio nos dice a todos, ¿no? Porque esto nos involucra a todos. Estuve preso y me viniste a ver, estuve hambriento y me diste de comer, estuve de paso y me alojaste, estuve de desnudo y me vestiste, es decir, cada vez que nosotros hacemos algo a un prójimo, especialmente al más necesitado, lo estamos haciendo a Cristo mismo. Entonces, desde esa mirada, desde esa perspectiva, nos lanzamos a, y bueno, y Dios quiera que adintra de la Iglesia surjan también más vocaciones, ¿no? Y más jóvenes o adultos o sacerdotes mismos que quieran involucrarse más en este ámbito, ¿no? Qué necesario, escuchaba lo que le preguntaba Sandra, padre, y qué necesario que es el trabajo desde adentro, porque a quienes somos periodistas, que nos ha tocado entrevistar a un lado y al otro, ¿no? Muchas veces uno habla desde estos lugares en donde la vida es muy diferente, en donde el acceso a ciertas cosas es muy diferente, y la vida dentro de una villa es otra vida, es otra realidad, y hasta es otra percepción de lo que es la vida, de lo que implica, del valor que tiene, y del valor que tienen todas las cosas. Qué importante que es que un cura esté dentro de la villa, que la Iglesia esté dentro de la villa, y que entienda toda esta idiosincrasia tan diferente, más allá de lo que se le puede exigir al Estado, porque muchas veces desde el Estado llegan políticas que no tienen en cuenta esta visión y este sentir, ¿no? Claro, el Estado tiene una función importante que cumplir, ciertamente, ¿no? Hay obras estructurales, uno ve las cloacas, ve las anjas, las aguas hervidas, etc., la falta de agua potable, etc., son cosas que no están al alcance, ¿no? Pero evidentemente que hay una... Yo lo escuchaba ayer, que lo invitamos acá a Rosario, al padre Pepe Di Paola, y él decía, claro, pero no es solo el Estado, es también toda la sociedad civil, ¿no? Y la Iglesia, evidentemente, tenemos ahí una misión muy importante que cumplir, ¿no? Que ya la estamos haciendo, hace la Iglesia, acá hay sacerdotes de años, ¿no? Que es el padre Núñez, el padre Murialdo, etc., que son emblemáticos en... Digamos que en su entrega, en su... Pero, digamos, este... Y después, además, también el Estado, claro, no tiene una capacidad... Porque acá, en esto se necesita una gratuidad, ¿no? Claro. Es decir, en esto se necesita una dimensión de la gratuidad. Es decir, yo voy allá, ¿no? Porque me van a pagar algo, no porque voy a tener fama, ¿no? Porque, sino simplemente por amor, nada más, sin esperar ninguna cosa a cambio, ¿no? Por la necesidad del otro, ¿no? Por la necesidad del otro, y punto. Compartir mi tiempo, compartir mi vida gratuitamente, ¿no? Esa dimensión es fundamental, y eso el Estado, como estructura, nos lo puede dar, digamos, ¿no? Pueden, sí, agentes del Estado, o personas concretas de carne y hueso, que son funcionarios del Estado, que tengan un corazón gratuito, digamos, ¿no? Pero no el Estado en sí, como... Sí, como política, básicamente. Monseñor, yo lo llevo a la otra punta, ¿no? En realidad, la encíclica Papal también habla de un capitalismo salvaje, voraz, que se está comiendo el planeta, de alguna forma, con las cuestiones que él mencionaba, del medio ambiente, de la pobreza y demás. ¿Está la Iglesia Argentina mirándose nuevamente como para cuestionar también en la Argentina este capitalismo que provoca, digo, capitalismo como sistema económico, en el que vivimos, ¿no? Que provoca estas tremendas desigualdades que generan que el otro estrato de la pirámide más bajo termine teniendo estas consecuencias tan gravosas. Claro, bueno, sí, ciertamente, ¿no? El sistema este no funciona, digamos. Hay algo que no está funcionando. Hay que buscar sistemas, ¿no? La Iglesia tampoco tiene otro sistema. No, no, no. Digamos, no es que el Papa cuando hace una crítica a, no sé si usa la palabra capitalismo, yo recuerdo, ya Pionce hace muchos años hablaba del imperialismo internacional del dinero, ¿no? El Papa hace esta crítica a un sistema financiero que se engorda a sí mismo y no está en función de una economía realmente que produzca y que haga realmente que la población tenga acceso a los distintos bienes. Y después también al consumismo, ¿no? A un sistema de producción que cada vez está más acelerado donde está produciendo una cantidad de bienes superfluos que nos estaríamos gastando todo lo que tiene la tierra y sin dejar o corriendo en riesgo de dejarla a las generaciones futuras, ¿no? Claro, es como que no hay una conciencia de quien viene detrás, ¿no? Las cosas se hacen para que duren poco. Está programada la obsolescencia de la empresa. La tecnología tiene que organizar. La obsolescencia programada. Pero por otro lado también decís, bueno, entonces tenemos que volver a la asada y a prender el fuego con una piedra, ¿no? Entonces son desafíos realmente muy importantes, ¿no? Pero creo que a todos nos invitan a una conciencia. Este es un gran llamado. No son problemas tampoco que se resuelven así o que tengan la receta, ¿no? Pero evidentemente que estamos todos también implicados en la necesidad de un cambio de mentalidad, ¿no? Lo sumamos a la charla al padre Fabián Belay, que ha llegado el representante de la Pastoral de Drogadependencia de Rosario. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A mí me gusta tratar de vos a los padres, ¿eh? Porque parece que aparte es el trato en el barrio. A eso apuntaba, Monseñor, cuando le decía. Yo lo que siento, y no es que lo sienta yo, lo hemos hablado, mucha gente de los barrios siente que su propia cultura, su propia idiosincrasía no es respetada, que no es escuchada, que las políticas que llegan desde afuera llegan con una bajada de línea de cómo vive una persona en otra realidad y que desconoce su realidad. Por eso a Fabián le quería preguntar, vos que estás en la calle, que tenés contacto con la gente que está sometida a la violencia, muchas veces cruzada por la drogadependencia, ¿sentís que esto pasa un poco en los barrios? Sí, o sea, a veces se arman programas y se quiere meter la realidad en el programa y no el programa no adecuarlo a la realidad. A la fuerza, digamos. Claro, entonces te encontrás con situaciones que escapan a todos los programas. De hecho, no hay, por ejemplo, personas, familias con situación de calle entera. Y a lo mejor hay un programa para la madre soltera y a lo mejor hay un refugio para el varón. Pero no tenés un dispositivo que actúe contra esa realidad, que trabaje en esa realidad. Entonces, lo mismo nos pasa en el tema de los barrios con los dispositivos en trabajo de asistencia. O sea, vos tenés una escuela que a lo mejor está pensada una escuela para la clase media, pero no para un chico que, bueno, vive violencia, vive situaciones de mala alimentación, problemas a lo mejor familiares muy crudos. Y entonces, bueno, ya la escuela a lo mejor como dispositivo deja de responder a la realidad. No por la falta de compromiso de los que trabajan en la escuela, sino porque, bueno, a lo mejor digo, no se piensa cómo responder a la realidad y se vaya con respuestas normales. Claro, por la falta de herramientas específicas tal vez sea esto, ¿no? Claro, profesionales, psicopedagogos. Digo, hoy en las escuelas de nuestros barrios a lo mejor tenés en algunos lugares un psicólogo, un trabajador social, un psicopedagogo que atienden a varios colegios. Y la realidad es que en una escuela hoy, a lo mejor de un barrio marginal, donde tenés 400 chicos, digo, ya para un equipo interdisciplinario, para esa escuela ya no daría basto. Claro. Ni qué decirlo. Mucho menos para siete escuelas. Claro, varias escuelas, ¿no? A la vez. Entonces, sí, la realidad es que, bueno, es como que, bueno, yo creo que por eso, no esto que proponía el monseñor, lo que nos propuso, ¿no?, a los sacerdotes, esto de responder a la realidad y, bueno, leer la realidad y dar una mirada pastoral, o sea, desde lo propio nuestro que es una mirada sobrenatural y pastoral a la vez, ¿no? Claro, más desde lo humano tal vez, ¿no? Comprometo unos minutitos más, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos con Monseñor Eduardo Martín, con el padre Fabián Belay. Estamos hablando de, bueno, de la realidad de nuestra ciudad, de nuestros barrios, de los problemas que la entrecruzan, la violencia, la droga, la dependencia, y de cómo de a pocos, de a pocos solucionamos o vamos aportando la Iglesia, el Estado y cada uno de nosotros, porque lo decimos hasta el hartazgo, por lo menos en nuestro mensaje, si le pasa al otro, nos pasa a nosotros, tenemos que de alguna forma poder involucrarnos. En un ratito la seguimos conversando, quiero saber cómo viene esta pastoral villera, qué posibilidades hay de que se conforme en la ciudad de Rosario para poder aportar entre todos. Les hacemos una breve recomendación antes de irnos a la pausa, como siempre el Banco de Santa Fe busca la mayor comodidad de todos sus clientes. A partir de ahora te podés cargar la aplicación en tu teléfono celular para poder allí consultar, por ejemplo, sucursales, cajeros automáticos más próximos, promociones y, por supuesto, operar con tu cuenta. Para más información, www.bancobsf.com.ar Hacemos dos minutitos de pausa, seguimos aquí, regresamos con el padre Monseñor Eduardo Martín y el padre Fabián Belay conversando aquí en En Acción hasta las 10 de la mañana. Estamos por LT3 y por la pantalla de Canal 5. No estás conmigo, un viñedo al ras del camino, recuerdo tu boca, las uvas y el vino. Voces que vienen y me hablan, luces que prenden y apagan. ¡Gracias! 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 Aquí la seguimos, estamos en la pantalla de Canal 5, en LT3 AM 680, estamos haciendo una acción hasta las 10 de la mañana con nuestras visitas. Visitas tenemos varias, en realidad les queremos saludar a los chicos. Acá enfrente nuestro tenemos a los chicos de la Escuela Díezer, de primer año de la carrera de periodismo deportivo. Así que Gato, portate bien. Ahí está. Saludito. Yo me porto bien, ellos se tienen que portar bien, que hasta el momento lo están haciendo muy bien. Sí, tranquilos. Le tenés que dar cátedra, bueno, van a aprender del periodista deportivo de la mesa. ¿Están seguros chicos de la carrera que eligieron? ¿Les gusta? Veo a varias mujeres, cosas que me gustan. Sí, me gusta. ¿Les gusta más fútbol, automovilismo, boxeo, básquet, fútbol, viene por el fútbol. Y bueno, estamos en Rosario. ¿Las chicas también? Las chicas, a las chicas les gusta el fútbol. ¿Qué te gusta? El volei. Bueno, está bien, hay que ir ampliando un poquito el espectro. Y también hoy estamos hablando con el padre Fabián Belay y con Monseñor Eduardo Martín. Y hoy es un día especial. Hoy es el Día del Catequista y muchos oyentes en realidad nos alertaron sobre esto a través de WhatsApp. Nos están mandando saludos para ustedes puntualmente. Feliz Día del Catequista, les dicen. Los oyentes que están escuchando o que están viendo la tele, feliz día para los dos. Bueno, muchas gracias y de mi parte como pastor, diosesano, a todos los catequistas. Porque es como la fuerza más numerosa que tienen las comunidades parroquiales y todas las comunidades cristianas, católicas, los catequistas. La catequesis es una de las tareas fundamentales de la Iglesia. Y en esto concurren una cantidad de miles de voluntarios y voluntarias sobre todo que sacrifican su tiempo, sus obligaciones y gratuitamente, el Señor no se debe cobrar dinero, sino gratuitamente por amor, transmiten la fe, enseñan el catecismo, este camino de la salvación a los niños, a los adolescentes y también a los adultos, porque también hoy hay mucha catequesis de adultos. Así que bueno, les mandamos un saludo acá, muy cordial, unas grandes felicitaciones. Hoy es el Día del Catequista porque es San Pio X, un papa que fue muy catequista, que hizo un famoso catecismo de las 93 preguntas, que hizo más accesible la comunión a todos los niños. Bueno, es como el modelo del catequista, ¿no? De esto de educar en la fe. Así que bueno, una felicitación, rezamos por todos los catequistas y les damos las gracias por todo lo que están haciendo para el Señor y para la Iglesia. Bueno, que hacen cada vez más falta porque ahora los quiero llevar, bueno, empiezo con Fabián y usted lo mencionaba, Monseñor, estuvo el cura Pepe Di Paola contando su experiencia, tal vez uno de los curas villeros, como se denomina, más conocido por su experiencia en las villas en Buenos Aires. Y bueno, sabemos que vino a aportar con ustedes y cómo se puede llevar adelante la formación de esta pastoral villera para unificar un poco todo lo que estábamos hablando antes de que el trabajo de la Iglesia se vea plasmado en los barrios. Sí, bueno, un poco es tomar la experiencia de ellos. O sea, acá en la diócesis nuestra hubo muchas experiencias de inserción dentro de las villas. Entonces, bueno, ya ha habido, hay un camino recorrido. Bueno, la intención en este momento es, un poco que nos planteaba el Obispo, es esto de volver a hacer un trabajo de inserción en los barrios, a ver cómo se puede desde la Iglesia lograr también una promoción humana más integral. O sea, para nosotros en realidad encontrarse, una persona que se encuentra con Dios no puede más que mejorar su nivel de vida. O sea, y mejorar también en sus relaciones. Bueno, en esto de ver a la persona como una integralidad donde nosotros como Iglesia tenemos que responder desde el Evangelio a todas las necesidades. A veces, bueno, los barrios marginales no funcionan en la catequesis, pero también, bueno, la idea es ver la realidad a lo mejor social del barrio y cómo desde la Iglesia podemos dar respuesta a eso. Y ellos allá tienen todo un recorrido hecho, donde, bueno, dentro de las parroquias armaron dispositivos para trabajar con respecto al tema, bueno, de las adicciones, por ejemplo, los hogares de Cristo, los centros barriales que los llaman, donde esto nació con el problema del Paco, donde los chicos se les morían en las puertas de las parroquias. Y, bueno, entonces ahí los curas, no apoyados por, en su momento, el Cardenal Bergoglio, comenzaron a ver cómo se los acompañaba. Y empezaron a armar dispositivos de atención primaria, de cómo ese pibe que llegaba a lo mejor destruido realizaba un tratamiento, se le daba, se le hacía el tema del DNI, como en esa reconstrucción de su propia identidad también, el vínculo con las familias, una capacitación laboral donde, de algún modo, se lo habilitaba a reinsertarse, ¿no? Recuperar esos derechos básicos de la persona, ¿no? Que son inherentes a la persona, bueno, desde lo pastoral, ¿no? Nosotros no es que vamos a ir a hacer un trabajo social, sino que vamos a ir a hacer un trabajo que, o sea, que con una mirada de fe y humana, no responder a la necesidad integral de la persona, ¿no? Hay posibilidades de reinserción, vos decías, para la promoción humana total tiene que arrancar desde la promoción humana básica, ¿no? Digo, tiene que poder comer a alguien, tiene que poder tener una vida digna para quizás después empezar a pensar en la expectativa de vida posterior. Digo, ¿existe la posibilidad, por ejemplo, de una reinserción concreta de los chicos, extrema, como por ejemplo estos casos que contabas del Paco, con una capacitación? ¿Pueden insertarse en el mercado laboral? Sí, es todo un proceso. Por eso el proceso comienza, en el caso nuestro de Rosario, cuando nosotros entramos en contacto con un chico de la calle, el proceso comienza ahí. Entonces, ver a lo mejor lo primero que tiene que solucionar en el pibe adicto es, bueno, su adicción. Y luego empezar a trabajar el vínculo con la familia. Y luego ver a lo mejor de qué modo, bueno, ese chico se lo puede, de acuerdo a lo que él ve como vocación en su vida, bueno, de qué modo se lo puede capacitar. Y, bueno, hay muchos dispositivos con los cuales hay que articular para que hagan una capacitación laboral, ¿no? Perdón, ¿pueden contar un poquito la experiencia que ustedes hacen con el Padre Misericordioso? La Casa del Padre Misericordioso que me parece, ¿eh? Fabián me la decía, ¿sí? ¿Cómo es concretamente qué hacen los miércoles? Si nosotros un poco de eso, los miércoles hay un grupo de voluntarios, bueno, que son todos catequistas, así que les mando muchos saludos, porque vamos pasando al chivo, porque si no... Bueno, los voluntarios que, bueno, que son... Con ellos salimos todos los días miércoles a visitar a todos los pibes de la calle. Y después, bueno, hay un grupo que está yendo ahora a los barrios, que visita, bueno, esto, el barrio Ludueña, La Tablada, Galvez... ¿Cómo los reciben? No, o sea, en realidad, digo, siempre está el prejuicio, ¿no? Eso de si va a haber un maltrato. Por eso te lo pregunto, por eso te lo pregunto. Pero en realidad cuando ellos ven que el acercamiento es desinteresado, siempre lo más importante es que ellos dicen, o sea, dejamos de ser invisibles, ¿viste? Bueno, tal cual, sí, sí. Y a veces nosotros decimos, bueno, no vinimos el miércoles pasado porque nos quedamos sin comida, a lo mejor porque no teníamos tantas reacciones de comida. Y los que dicen, no, vengan igual, porque nosotros lo que queremos es que hablar, que nos escuchen y poder compartir con ustedes, porque ustedes ya son nuestros amigos. Entonces, digo, gracias a Dios hoy en Rosario hay muchas instituciones que salen no a hacer estas recorridas. Y entonces, bueno, ahí comienza. Y luego, de acuerdo a aquellos que van planteando la inquietud de querer recuperarse, salir de la calle, bueno, nosotros intentamos, bueno, los profesionales ahí intervienen, entonces a lo mejor va la trabajadora social, el psicólogo, el médico, y de acuerdo a la situación vemos, o de, primero que haga una desintoxicación en un hospital público y luego, este, bueno, la internación, ¿no? Que la internación, nosotros le decimos, es una granja donde, bueno, también hay psicólogos, trabajadores sociales, hay médicos. También ustedes se ocupan de conseguir estos espacios que tampoco son tan fáciles de conseguir, ¿no? No, eso es muy complejo. Articular por ahí con los efectores públicos. Bueno, nosotros tenemos un lugar donde ahí tienen una atención terapéutica y espiritual, donde ellos reconstruyen, este, ¿no? Se trabaja en su propia historia de vida, su persona. Y también ahí se va trabajando desde el primer momento la reinserción. Para nosotros, en realidad, la meta es la reinserción. Les queremos agradecer muchísimo a los dos. Es un tema complejo, un tema del que tendríamos que estar hablando siempre, y más que hablando, haciendo. Pero, bueno, los vamos a ir invitando de a poco. Es muy importante, Monseñor, que usted sea el que encabece esta iniciativa para ir cambiando de a poco, ¿no? Esa es mi obligación de pastor, y aparte en obediencia al Papa, en el sentido de obediencia de corazón, ¿no? Lo que nos está indicando. Y viene a todos, todos podemos hacer algo por el otro. Bueno, todos, todos. Y hacer el bien hace bien, ¿no? Nos libera del egoísmo. El egoísmo es una tumba que te encierra y te mata. En cambio, darse... La ley de la vida es dar y darse. Y cuando uno lo experimenta, como decía Yupanqui, si no moneda que tenés en el bolsillo, si la das, la perdés, si la guardás, la ganás. Pero moneda que tenés en el corazón, si la das, la ganás, si la guardás, la perdés. Muchas gracias a los dos, a la resolvipo Eduardo Martín, por haber estado con nosotros, al padre Fabián Belay, por haber compartido todas estas palabras con nosotros. Estamos en el 5282680, seguramente vos tenés mucho para decir, así que ahora te escuchamos. Quisiera saber si está dilitada la tarjeta de ciudadanía. Hola, soy Roxana de Barrio 7 de septiembre y quisiera que pase, por favor, para que aguas provinciales vengan porque tenemos las cloacas tapadas. Quería dar mi opinión acerca del famoso Shigolo. Miren, señores, estuvieron con él porque me mostró dinero. Si no, no hubiesen estado, porque el tipo es horrible. Entonces pagaron por sexo. Bueno, yo estoy llamando con el asunto de las bolsitas. Me parece espectacular que la empiezan a cobrar, porque yo trabajo en dos lugares y la usan para tirar la basura. Muchas gracias, un beso. Habla hoy. Cochabamba, entre Chacabuco y Nicolía, el doble pila, le hago varios choques. Esperemos que nunca lamentemos una víctima, pero vengan a dirección de tránsito, que vengan a controlar esto y ponerlo como tiene que ser, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por los llamaditos al 5282680. La tarjeta de ciudadanía se habilita hoy. Hoy, hoy empieza, sí, sí. Así que para todos aquellos, porque seguramente hay muchos llamados, hay muchas consultas en WhatsApp por lo mismo, hoy se habilita la tarjeta de ciudadanía. Después en la radio lo reiteramos por si en este momento no lo pudiste escuchar. Voy a dar rápidamente una recomendación. ¿Qué esperas para darte un gustito? Seguramente si te pones a recorrer en casa tenés un montón de cosas que ya no usás, que está ahí tirada y que seguramente alguien más puede aprovechar. ¿La querés vender? ¿Te la querés sacar de encima para que alguien más la utilice y tenés el dinero en efectivo inmediatamente? Lo podés hacer y podés vender sin ningún tipo de comisión y obtener rápidamente el dinero en tus manos. Te tenés que descargar simplemente la aplicación de OLX, la mejor forma para vender sin comisión. ¿Qué estás esperando? Descargate la aplicación de OLX, vendés sin comisión e inmediatamente tenés la plata en la mano. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Claudio Giglioni. ¿Cómo te va, Claudio? Muy buen día, aquí estamos muy bien. ¿Todo bien? Bueno, junto con el gato vamos a desarrollar toda la página deportiva. Y que empieza hoy, Claudio, con el partido de Rafael y Rafaela, allí en Rafaela precisamente. Y consultas muchas, porque decíamos días atrás, cuando haces muchos cambios le das inseguridad a los que tienen rodaje. Ahora bien, a nosotros también nos llena de dudas que Tonso siga en el equipo titular, ¿no? Sí, empezar por Tonso es empezar por lo repetitivo. O sea, lo de Tonso ya no tiene explicación. Yo decía que es como una basura en el carburador, que el auto no termina de funcionar bien y que por ahí te ratea. Pero nunca vas al taller porque sigue funcionando. Porque nunca se para, claro. Tonso esperdutizó su carrera, lo cual se clavó. En el peor lugar no se puede clavar un jugador, que es la indefinición. Porque de vez en cuando, es como el novio, que de vez en cuando hace dos semanitas buenas, revalida el crédito, después se vuelve a portar mal. Esperdutizó, qué neologismo. Esperdutizó, sí, porque la gente de Newell sabe que durante cinco años esperando a Esperdutiz, se podría llamar la película. Y él renovaba el crédito de la espera. Pero bueno, Newell va a jugar primero contra una geografía complicada porque la cancha es chica. Hay que saber jugar ahí, se achican los espacios frente a un rival vulnerable que está haciendo una mala campaña como Rafaela. Pero primero contra sus propios rivales. ¿Quiénes son los rivales de Newell? Y los objetivos, a lo mejor, querer jugar de una manera que el plantel en este momento no está preparado. Para mí que juegue con tres delanteros, en este momento, Newell lo decía la semana pasada, es como poner un restaurante, diez mozos y un solo cocinero. O sea, no hay medio campo para poder surtir eso. Pero bueno, Bernardi dijo que él ve mucho mejor al equipo, ojalá que sea así, que la gente por ahí lo enfoca solo de los resultados y que se está reiniciando. Y está bien, cuando el celular se tigla, ¿qué hay que hacer? Reiniciar. Lo reiniciás una vez, después lo reiniciás dos veces. A la tercera sacás la batería. A la cuarta volvés a configuración de fábrica. O sea que está en el primero de los cuatro pasos y no logra revertir esta situación. Y a buen entendedor, pocas palabras. Vamos a la formación de Newell. Sí, va a tener, sin confirmar, ¿no? Claro, está en el Monumental de Rafaela a la hora 20, un Zain en el arco. En el fondo, Escobar. Cáceres, Víctor López y Baez. Duda si es Baez o Casco. Aparentemente Baez de la partida. Villalba, Mancini, Lucas Muni. Adelante Tonso. Nacho Escoco y Maxi Rodríguez. A la hora 20 el partido ante la crema. Sí, aquí simplemente el problema son los espacios. Jugar con los tres delanteros si no hay un juego gato rápido en la mitad de la cancha hace que terminen marcados en los rincones, automarcados en los rincones de la cancha los hombres de punta. Tal cual, vos sabés que lo que mencionabas días atrás, Claudio, se dio en el partido anterior con Temperley. Maxi Rodríguez, enfocado en su parte ofensiva, se tiraba metros más atrás para tomar contacto con la pelota. ¿Por qué no iniciar el juego desde la zona de volantes? Bueno, esa es la idea que uno tiene, el 4-4-2 bajando Maxi, me parece que sería la mejor salida para Newell's All Boys. Y hablando de Rosario Central, un central que la campaña es igual, en lo cuantitativo, igualmente buena, pero que frente a Quilmes uno tiene las sensaciones como que perdió un poco la ilusión. Que quedó lejos frente a un rival impensado y ahora Coudet, que se recibió, confesión de parte, relevo de prueba, dijo me recibí de técnico frente a Newell's, va a tener que desarrollar la residencia. Demostrar que ahora hay que recuperar este central, que hay que recuperarlo a Servi, me parece reubicarlo a Servi. ¿Qué va a pasar con Jonás? ¿Cuál es la alternativa? Hoy por izquierda sería José Luis Fernández y no lo va a tener a Musto y lo recupera Neri Domínguez, Emanuel. Sí, un equipo también, sin confirmar, Claudio, hoy en la práctica de fútbol seguramente va a estar ensayando, lo mismo con Marco Rubén y el Chelo Delgado, a priori recuperados y a disposición, pero hay que verlos en acción en la jornada de hoy. La apuesta en el medio campo, en el fondo no parece haber dudas. En el medio campo, Fernández se lo decíamos el otro día, no se sintió cómodo en esa posición y lo advertías. Es el reemplazo de Aguirre por la izquierda. ¿Quién jugará en el medio con Neri Domínguez, que vuelve por Musto suspendido? Bueno, yo creo que para mí, Lo Celso tendría que jugar. Lo Celso, tal cual. Porque se lo criticó en el final a Russo porque no lo ponía Servi. Y en este momento, Lo Celso es el Servi de Russo. Ha llegado el momento de ponerlo y más aún que viene de fallar un gol que hubiera significado la victoria de Central, casi seguro que era el 2 a 0. Es el momento de darle la confianza, de ponerlo en la cancha y aparte de buscarle una solución a un equipo que está hemipléjico tácticamente, porque arranca por la izquierda y termina por la izquierda. Arranca por la derecha y termina por la derecha. Falta alguien que en el medio haga de nexo. Y ahí puede ser Lo Celso que recordemos, en el último partido de local puso un pase por arriba para Rubén, fantástico, donde sacó credenciales. Frente a un difícil Belgrano, un equipo que también es protagonista, donde por supuesto, matemáticamente, las esperanzas no están perdidas, pero futbolísticamente, Central perdió más que 3 puntos frente a Quilmes, porque perdió mucho en cuanto al nivel de juego. Vamos a la formación, ¿les parece? Sí, la formación de Central se va a confirmar en el entrenamiento en el día de hoy, lo que sí vamos a la venta. Hoy estamos a partir de las 18 de Rafaela con los relatos de Sequiel Cacé, los vestuarios de Tati Paltroni, comentario de un servidor decía en la emisora. Muy bien. Y el día domingo desde las 14 con relatos de Walter Hugo, todo con Marcelo Lamberti, todo el equipo de Estadio 3 para Central Belgrano. Por AM680 y por el FM102.7, dos frecuencias para la misma pasión. No digan que no les olvide. No hay excusas. No hay excusas. Y si estos señoritos que están acá se portan mal me dicen porque son mis señoritas. Son alumnos tuyos. Son alumnos míos. Ya son alumnos tuyos. Pobres chicos. Ya sé que me van a decir que es bueno porque no pueden decir otra cosa acá pero que tal es como profe. No piensan que soy bueno. La mayoría no habla. ¿Te tienen un miedo, Claudia? Mire, yo estoy con usted de lunes a viernes dos horas nada más y no quiero saber cuántas horas compartes este chico con usted. No es fácil. No es fácil. No, no, me reconozco complicado. ¿Sí? Sí, sí, pero no hay problema. ¿Ponés buenas notas? A los que se merecen, sí. No, no, mire, nadie dijo que sí, nadie movió. No, nadie movió un pelo porque creo que los tiene así toda la clase. Anduvieron un parcial el lunes y anduvieron bien. Ah, bueno, ¿ya dio la nota usted? Sí, ya le di la nota. Bueno, está bien. Vamos a echar un manto de piedad sobre esto. Estamos ya casi cerrando el programa. Hay una que no me está mirando también. y vamos a contactarnos con el móvil. Le dijimos antes con Emiliano Cateño que nos iba a presentar unos amigos. ¿Con quiénes estás, Emi? Hola, amigos. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Hermosa mañana, no le puedo ni contar, pero la verdad tengo poco tipo para contar algo muy importante, mis amigos. Esta gente hace 20 años que me acompaña haciendo música. Sí. Degrade. Degrade. Bueno, en otra función tuya, ya no como movilero del E.T.3, sino como músico integrante de la banda degrade. ¿Tocan este fin de Emi? Tocamos este fin de semana, el sábado. Está Nahuel aquí conmigo. Hola. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Te levantó tempranito hoy, Gataño? Tempranito para ensayar y para contarles a ustedes qué vamos a tocar mañana. Muy bien. Echa la invitación. Pero, ¿nos tocan algo de lo que van a tocar mañana? Primero, contanos dónde, a qué hora. Bueno, mañana es a partir de las 10 de la noche en Magnamara. Sí. Es en el contexto del séptimo cumpleaños aniversario de Magnamara y vamos a tocar junto a una banda de Buenos Aires que se llama Le Mente. Sí. Linda banda. Muy linda banda, sí. Te gusta la voz, Ah, buenísimo. Bueno, voy a ver si... casi en arreglo de vocales. Ah, buenísimo, me encanta. Che, Nahuelina, ¿podés ahí tirarte unos acordes, algo, como para... Sí, claro, bueno, estábamos ensayando una versión acústica de Conciencia Musical. Yo le voy a decir una cosa. A ver. Le voy a decir una cosa. El audio que vamos a tener es muy, muy, muy... Bueno. Así que le pido, por favor, mucha voluntad y ya les digo que se vayan a una semana contentos, que los esperamos mañana, que está... es un día fantástico y que traten de ser lo más felices posible, ¿les parece? Dale. Sí, mañana echan la invitación, entonces, Magnamara está tocando de Gradé, toda la gente invitada, prepárense, porque va a haber muchísima gente, así que pónganse las pilas, ensayen mucho, nosotros presenciamos pedacitos del ensayo, ¿vale? Señores, nos quedamos ensayando, sé que la pasen muy bien, ¿eh? Hasta mañana. Gracias, chicos, besos, Nahuel, besos de mí. ¡Guitarras! Mirá qué rockero que es, Catania. Bueno, los dejamos ensayando ahí para que se preparen mañana para tocar, recordamos, Magnamara está tocando de Gradé, rápidamente una niña, les quiero contar, después lo desarrollamos en la radio, para aquellos que somos y fuimos fanáticos del Elutie, perdimos a un grande, Daniel Rabinovich, el de Bigotito, ¿se acuerdan? Bueno, acaba de fallecer, 71 años, tenía problemas cardíacos, no se presentó en las últimas presentaciones que hizo el Elutie en Mendoza justamente por este problema, bueno, la información es que falleció Daniel Rabinovich. Y la última tuya, Gato, también. quédense con nosotros en la radio que vamos a ampliar, vamos a dar más detalles de la conferencia de prensa de Tinelli, también la reunión que tuvo con Luis Segura, él quiere revisar los mil cheques que se emitieron en el mes de junio, bueno, esto causó una ingrata sensación en Luis Segura que después tuvo, insisto, reunido en el domicilio privado de Marcelo Tinelli, habló de los sponsors, habló de los ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino, así que en un rato vamos a estar con eso. Copa Argentina, ayer ganó Defensa y Justicia sobre Chacarita y va a ser rival de Boca, ya está llegando a la recta final este evento nacional en cuartos de final, después se va a estar definiendo también otro de los partidos, quien va a ser el rival de Lanús, si va a ser Gimnasio o Vélez y después por la otra zona, la zona de Central que juega la próxima semana con Ferro en Cancha Duracán, va a ser el próximo miércoles, Quilmes Estudiantes, Racing y Atlanta, Atlético Rafael y San Lorenzo van para la otra zona. Gracias Gato, nos seguimos en la radio y le volvemos a agradecer a la gente de Express con dos S's, si lo querés buscar www.express.com.ar o 0810-555-3977 para que tengas el mejor servicio de cable y de internet en tu casa. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo estuvieron? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien de semana para todos, pásenla bien y nos encontramos el lunes. Dale, el lunes estamos acá gracias a los chicos que nos visitaron hoy. Síganos en la radio porque la seguimos en el T3 AM680. Los que se van aquí en la tele, que tengan un gran fin de semana. Hasta el lunes.